Aquí estamos con muchísimo gusto para que nos acompañe, para que se quede con nosotros en esta La Liga BBVA MX, la Liga de Expansión en el Guardianes 2021 en esta segunda jornada Ya del campeonato, allá viene el conjunto de Mineros, puede ser esta de Calero, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Mineros! Néstor Corona aparece y sí, se los decíamos, iba a estar mejor el segundo tiempo Y a los 30, 32, que 33 segundos, apenas comenzando el segundo tiempo El cuadro Zacatecano ya está ganando 1 por 0, Alex de la Rosa ¡Qué injusto es el destino! Aldo Fariaz esperó 45 minutos para...